Buenas 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 tu hermana digo buenas sean xd Sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy no será una review de celestiales Este será una review excelente llamado de Zulum El código del real me estará en la descripción de código del real Y cabe recalcar que este server es de versión 1.19.10 Te daré el código del discord para que lo descargues y no le tienes Bueno bueno me callo y les dijo todo lo que tiene Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video